Deja de mentirte La foto que subiste con él diciendo que era tu cielo Bebé yo te conozco también, sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Déjame decirte Se ve que te trata bien, que es todo un caballero Pero eso no cambiará, que yo llegue primero Sé que te va a ir bien, pero No te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Oh, hay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Oh, hay de vacaciones Mis felicitaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien, pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Entonces a ti te gusta verme cuando estoy celoso Cuando estoy molesto Cuando me pongo muy loco Ah, dame un segundo para que llame tu novio A él le digo el obvio Le digo que te odio Como tú quieres jugar Le digo la verdad Tu chica quiere atención ¿Por qué no se la das? A mí me llamo cielo Primero en su Instagram Así que si vas a jugar Que sea original Dile que tú me amas Dile que tú me extrañes Dile que nuestro amor fue más que una cama Dile que todavía me llenas con tus llamadas Y todo lo que tú haces es para darme un drama Dile que tú le odias Y dile esto con ganas Dile todas estas cosas Sobre quedarte callada Pero si lo haces Ven a verme mañana Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Oh, hay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va Pa' que yo vea Puede que no te haga falta na' Aparentemente na' Oh, hay de vacaciones Mis felicitaciones Muy lindo en Instagram Lo que posteas Pa' que yo vea Cómo te va de bien Pero te haces mal Porque el amor no se compra con na' Te voy a mentirte De la foto que subiste con él Diciendo que era tu cielo Bebé, yo te conozco también Sé que fue pa' darme celos No te diré quién, pero Llorando por mí te vieron Por mí te vieron Tiene la foto que subiste con él